¿Y no lo te encontró? No, porque se ve que por ti te pide el tiempo que te ha oferta hoy ¿Te ha quitado mañana? No, ya quitaron Ah, el mismo día Me he visto, sí ¿Has visto o no visto? Te ha oferta para eso, para el 5€ O sea, a mí creo que el compañero lo me costaron 4 Es que es absurdo O sea, a ver... Es que no... el paellito El paellito El paellito O sea, a ver, es que no hubiese sido ninguno que... Es que se hace más la cantidad de aquí, se decía Se llama Laura ¿Se llama Laura? ¿Ruto? Sí, no tengo una coventura Aquí Vale, pues la de vuelta está cuando lleguemos Con la melón Porque se me da antes de la tumba El paellito 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 O sea, de vuelta una monta De vuelta, de vuelta, de vuelta Y luego da vuelta Lo que va es que la monta ¿Nada? No, me hace Bien ¿Claro, Esto es ¿Claro ¿Claro? Esto es Y aquí Se ve abajo Torete Si Yo Gracias.